Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. En el primer encuentro, en la primera semifinal, estábamos esperando al finalista para encontrarnos con ustedes y hablar un poco de lo que nos iba a dejar esta semifinal en la que pudimos estar y no estuvimos, en la que pudimos encontrar una suerte distinta, pero bueno, no nos dio y ahora estamos viendo como Brasil y Perú son los que van a decidir el título de esta Copa América. Digo que emocionante porque realmente, además de que se esperaba que Chile fuera el finalista porque era el que tenía una regularidad, ya tenía dos finales, dos títulos de la Copa, era claramente el favorito, pero sorprendió este Perú con un planteamiento muy inteligente y un arquerazo, el que se encontró en Galese. Pero vamos a entrar de una vez a hablar de lo que pasó en esta última llave con mi compañero Julián Bermúdez. ¿Se emocionó usted igual que nosotros, don Julián, o no? Bueno, un placer estar aquí una vez más, Jenny, un saludo para todas las personas que nos escuchan y pues me parece que fue un partido interesante, a mí, bueno, me sorprendió obviamente y yo no pensé que al menos la final fuera a ser Brasil-Perú, pero sí se lo merecen los dos equipos por lo que hicieron en este partido de semifinal, cada uno contra su rival, sí fue muy superior, aunque digan que Argentina jugó mejor, a mí no me parece, creo que Brasil planteó un juego más estratégico, lo hizo y al final le salió la apuesta. Y Perú sí sorprendió de sobremanera, tuvo una muy buena actuación, cada uno de los jugadores, es muy difícil resaltar a uno, aunque aquí pues digamos que ya vamos a entrar más en materia y la figura terminó siendo Galese, que fue el jugador que más influyó en el momento en que digamos que el partido se estaba tornando más difícil, ¿no? Cuando incluso estaba dos goles arriba del marcador para Perú, pudo haber sido una oportunidad para que Chile empatara el partido, pero aparecieron las manos importantísimas de Galese. Entonces, me parece que son justos finalistas y me parece que lo que puede venir en la final, si los dos equipos juegan a lo que jugaron en estas semifinales, puede ser muy interesante. Ojalá no pase lo que pasó en el tercer partido de la fase de grupos, porque pues ya vimos que fue una goleada lo de Brasil contra Perú. Sí, sí señor, yo creo que hay una sonrisita a esta hora en la carita de Neymar, de sus amigos, debe haber una rumba chévere esta hora. Yo creo que deben estar un poco confiados. Él se esmera, así que debe estar contento Neymar, debe tener una buena rumba en la casa, porque sin duda que preferían a Perú, equipo al que como usted bien dice, Julián, ya le ganaron por 5-0 en esa primera fase de este torneo, una goleada esa también inapelable, como fue este triunfo en la semifinal. Eso también fue inapelable, un 5-0 en el que todo salió mal para Perú. Esta vez la revancha, la dulce revancha, se va a servir en la mesa de Galese, porque recordemos que en ese partido Galese regaló el segundo gol, si no estoy mal. Fue un error graso del portero, pero fíjense que esto todos los días, como les digo, da una revancha y Galese la tuvo en este partido contra Chile. Y mirando atrás, vea que se demostró que lo que hizo Colombia contra Chile fue una falta de jerarquía, o más bien lo que le faltó a Colombia fue jerarquía, porque en esta oportunidad los peruanos demostraron, sin ser mucho más, digamos en el papel, demostraron mucha más jerarquía que los chilenos, y uno a uno fueron muy superiores. Desde Paolo Guerrero, jugadores que quizás no son muy conocidos, pero que hoy sorprendieron como Flores, Cueva, que ya llevan un proceso en esta selección, y que en el momento más importante de esta Copa América aparecieron para brillar lo que no pasó con los jugadores de la selección Colombia. Bueno, pues ahí le vamos a dar el paso a don Juan Pablo Arevalo. ¿Usted qué opina de esta teoría de don Julián, Juan Pablo? Jenny, hola, un saludo para usted, para Julián, y para toda la gente que nos escucha. Sin duda alguna, estamos de acuerdo, creo que hoy Perú dio la muestra de que hace un proceso callado, de que hace un proceso muy juicioso, y de que Ricardo Gareca, creo yo, hoy se ha convertido en el gran ganador de esta Copa América, quien es el gran ganador del fútbol peruano, porque hace un año, estábamos hablando que Gareca llevó a Perú un Mundial después de 36 años de ausencia, hoy lo mete en una final de Copa América después de 44 años de no estar en esa instancia, y también deja una lección no solamente de carácter de los peruanos, sino también un aprendizaje para Colombia. Colombia se ilusiona a uno cuando juega un partido amistoso. Recuerde usted que el último partido previo a esta Copa América fue una victoria en Lima, justamente contra Perú, y hombre, uno contundente. Y todos quedamos diciendo, hombre, Colombia tiene pinta de campeón, y Perú tiene que preocuparse. Hoy la realidad es que Perú viene de ganarle a Chile, de eliminar a la bicampeona, le ganó en cuartos de final a Uruguay, o por lo menos la superó en penaltis, entonces creo que lo de Perú ha sido una gran muestra de humildad, de trabajo silencioso, y de carácter desde el banco técnico de Gareca. Sí, para ustedes entonces el tema fue jerarquía en el caso de la eliminación de Colombia. Totalmente. Sí, le faltó carácter, sin duda alguna. Bueno, pues ahí está entonces que eso es lo que le ha sobrado a este equipo de Perú, digamos que muy pronto empezó el partido a definirse para los peruanos, a pesar de que Chile intentó, intentó bien, con seriedad, abrir el marcador, pero al minuto 18 ya tenía la primera alerta el arquero Arias, que además tuvo una pésima noche el arquero de Chile, cometió unos errores terribles, regaló el segundo gol, pero claramente regalado, y finalmente terminó entonces, como les digo, el primer gol, todos con participación de Paolo Guerrero, todos, que esa es otra de las figuras que por suerte terminó marcando el tercer gol, porque se lo merecía, estuvo en todas las jugadas de gol claras de su equipo. Decíamos entonces que a ese minuto 18 fue la primera anotación de Perú, tuvo una de Flores, que al final del partido no sabía bien ni qué decir, dentro de la emoción, y además es un chico muy joven también, que esa es la otra cosa, que es un jugador muy joven, y no tenía muy claro más o menos qué responder en esas atenciones de prensa, porque estaba más que nada con ganas de ir a echarse encima de Galese, porque estaban felices todos en la celebración en el campo. Después, como les digo, un error terrible de Arias, justo cuando Chile estaba intentando, estaba buscando la igualdad, tuvo también en el primer gol de Perú, tuvo Vidal una lesión que lo limitó el resto del partido, porque eso, digamos que quedó muy claro, cogió todo el tiempo, y en ese mismo lugar fue después la lesión de Flores, en ese mismo punto del campo. Había como un hueco ahí, había un bache ahí, y los dos se sufrieron en ese sitio. Después, finalmente, terminó, como les digo, redondeando esa victoria peruana, el señor Pablo Guerrero, que puede ser un gran veterano, pero finalmente el talento, como sabiamente dice don Hernán Darío Gómez, el talento no conoce la cédula, ¿no? No tiene ningún problema con eso, lo vimos contra Brasil en ese partidazo que se jugó Daniel Alves, 36 ruedas tiene, y feliz, y más serio, y más consciente de lo que es ponerse encima la camiseta de Brasil. Él está siendo ahora la figura, como en el caso de Perú, lo está haciendo Paolo Guerrero, que está firmando un torneo espectacular, y con justicia decíamos, Perú se va a instalar en la gran final, ¿cuándo es la gran final para que la gente de una vez se vaya programando? El 7 de julio ya será el partido definitivo, pero el sábado será el juego por tercero y cuarto puesto, que será entre Chile y Argentina. Otra vez se vuelven a enfrentar, aunque esta oportunidad ya es como por la gaseosa, como se diría en el barrio. Ya no hay mucho por ganarse ahí. Ahí ya no hay nada, la verdad. A mí siempre, y esto ya es muy respetable, a mí me sobra el partido del tercer puesto, me ha sobrado siempre, pero me parece que eso, por la gaseosa, como dice Julián, no tiene ninguna gracia. Ese es el día en el que yo probablemente voy a ir al supermercado, a alguna cosa, que no tengamos que tener la obligación de estar frente a la pantalla, pero el domingo sí. El domingo sí va a ser una gran final. Tiene, por supuesto, Gareca, esa duda de Flores, que decimos salió lesionado, no sabemos qué va a pasar con él. El equipo exhausto terminó porque realmente corrieron impresionante al final, así que vamos a ver si le alcanza el tiempo, de qué forma va a recuperar a su equipo. Tiene un día más de descanso Brasil, que también tuvo un triunfo. Nos evitaron en los dos casos los penaltis, ¿no? Sí, y con buenos partidos. Los dos partidos fueron interesantes. Los dos partidos chéveres. Nos evitaron entonces la posibilidad de ver esa definición desde los 11 pasos y ganó en el partido, en su partido Brasil, contra Argentina por 2 a 0, unos ecos que todavía estamos viendo de las quejas de los argentinos que seguramente van a demorar hasta el domingo y de ahí pasarán, es muy probable, por el arbitraje, porque se quejan ellos de un par de acciones que son bien polémicas, ¿no, Juan Pablo? Porque ellos piden dos penaltis, uno contra Agüero y uno contra Otamendi, uno más claro que el otro, ¿no? Sin duda, creo que el de Otamendi, de Artur, Otamendi fue más claro. Después hay una gran polémica en una jugada entre Daniel Alves y Sergio Agüero, que de otra cámara, de otro video que apareció, pues parece que es el argentino el que termina pisando al brasileño. Entonces, digamos que habría, sí, una clara polémica en uno de los penaltis, pero igual, pues Brasil superó bien a su rival, aunque Argentina tuvo un muy buen partido, y ya hay que tener fe en que en los últimos dos compromisos pues realmente se vea un buen arbitraje. Sí, señor, y con VAR, ¿no? Que es lo curioso, porque se supone que el VAR es infalible. Y de lo otro que se quejó Messi, además de esas dos jugadas puntuales, fue de que Zambrano constantemente pitaba a favor del local, que tengamos que favoreció más a Brasil, y también dijo Messi que la CONMEBOL está manejada por los brasileños, entonces que seguramente no iba a pasar nada. Eso, claro, todo dentro de la calentura y demás, pero sin embargo, que lo diga Messi, es una voz, al menos que pesa dentro del fútbol latinoamericano y el fútbol mundial. Claro, pero cuando dice que no pasa nada, ¿qué espera que pase? ¿Cuál se supone que es la solución, según Messi? Pues lo que quiere que pase es que haya justicia, pero pues seguramente no va a pasar nada, porque Brasil tiene un gran peso en la CONMEBOL, eso es cierto, porque es el país organizador, está a portas de un título, pero sobre todo porque él es argentino y sabe que en otras épocas eso también pasaba en la CONMEBOL, lo manejaba Argentina y era Argentina el que se veía favor. A mí eso me causa gran curiosidad, cuando uno empieza a hablar de complot en el manejo de la CONMEBOL, en general está hablando de cómo le va en la fiesta, como cuando uno organiza la fiesta y entonces el que le gusta a uno se fue con una de las invitadas y quedó uno en la mitad, la historia de Argentina me parece eso, me parece que lo que yo rescato de Messi es más bien lo que dijo el inicio del proceso, un equipo serio, este es un equipo que puede ser serio, que necesita trabajo, que por fin hay una lucecita en medio de ese desgreño de Argentina para más o menos organizar un equipo que esté a la altura del mejor jugador del mundo, me parece que tendría que quedarse con eso, venir luego a hablar de un complot, venir luego a hablar, a sugerir que Brasil tiene el favorecimiento de los árbitros, hombre, es el local de la Copa América, si la Copa se hace en Bolivia, alguna facilidad tendría Bolivia a la hora de administrar justicia, por supuesto, es que de eso se trata hacer el local y eso también lo sabe Argentina que cuando tuvo los partidos polémicos, recuerdo en el 2011, también vio cómo se favorecía todo ese tipo de situaciones y ahí no hubo un Messi que se quejara de nada, ahí no hubo un capitán que dijera nada, entonces me parece, a mí me da tinte de mal perdedor una declaración de esas, venir a disparar, por eso pregunto, ¿qué pretende Messi cuando dice que no va a pasar nada? ¿Qué es que pase algo? ¿Repetir el partido? ¿Cómo están pidiendo ahora? Pues eso me parece un poco más absurdo, me parece que el partido no se pierde por el error del árbitro, ni se pierde por el VAR, el partido se pierde porque Brasil fue mejor, porque Brasil fue más contundente, porque las opciones que tuvo las capitalizó, es así de simple, entonces, por eso siento un halo de mal perdedor ahí, pero bueno, a esta hora corren ríos de tinta sobre la terrible injusticia que hubo sobre Argentina, a mí me parece que esas cosas se decían en la cancha y sobra todo lo demás, tenemos entonces... la Copa América Argentina fue muy mala, excepto ese partido, pues fueron de, ellos no lo dijeron, fueron de muy malo a algo medianamente rescatable, no podemos decir que es la gran Argentina del fútbol suramericano, que hay temor que puede soñar con ser la protagonista de la Copa América del siguiente año, porque es una... de hecho, ni siquiera se sabe si va a seguir a Scaloni porque su contrato inicial o digamos lo que dijeron inicialmente... No, y él dijo, ¿no? Que si ganaba o si perdía, él se iba. Es que va a estar hasta la Copa América, entonces, ni siquiera hay como un futuro claro más allá de que Messi diga que él sí va a continuar y que hay una gran camada de jugadores jóvenes. Exacto, a mí eso es lo que me parece que sería rescatable de las declaraciones, todo lo demás me parece calentura, pero el fondo del tema que él no se va a ir, que esta vez como en la última eliminación no va a decir renuncio, eso me parece un primer paso y que además sobre él se va a construir la nueva selección argentina que sí, no tiene figuras, no tiene jugadores descoyantes de esos que vimos en algunas épocas en el fútbol argentino, ya no los tiene, eso es una realidad, pero sí tiene una base para construir y sobre eso que ya se andó debería seguir el camino de esta Argentina tan desordenada después de la muerte de Grondona porque si uno se va a acordar de alguien y va a hablar de poder pues es bueno echarle una revisadita a la historia y buscar el apellido Grondona, por ahí seguramente va a resolver muchas dudas el propio Messi. Digamos entonces que tenemos ya todo listo para ese partido del domingo, muy justos los dos finalistas de Chile, hombre yo de Chile me quedé esperando de Reinaldo Rueda, claro para él era más fácil analizar el partido de Colombia porque conoce al dedillo la situación para él es siempre más complejo un fútbol que no es tan cercano para él como el peruano pero yo sí me quedé con las ganas de ver un ajuste más porque Reinaldo se va al intermedio y uno dice va a revolucionar el equipo para el segundo tiempo y no, cambio posicional y no funcionó y realmente no le sirvió y terminó haciendo un cambio al minuto 80 hay algo esos cambios que ya terminan favoreciendo más al que está ganando que al que vaya a tratar de cambiar la historia que no iba a haber manera insisto que Chile sí lo buscó Chile tuvo por lo menos unas cuatro o cinco opciones clarísimas para descontar pero encontró Galece su revancha la noche feliz de Galece que terminó en el campo con su hijito feliz celebrando me parece que era la noche para él era un momento que tal vez él se debía después de otra vez el partido de la primera ronda que fue nefasto para él pero bueno finalmente tiene entonces esa revancha y ya nos vamos a encontrar con esos dos equipos Brasil y Perú los que van a decidir el título de esta Copa América 2019 ¿se van a animar de una vez a la polla o qué? yo sí creo que Brasil va a ser el campeón con todo y que Perú pueda ser un buen juego pero desde antes de ese partido yo creo que Perú no tiene posibilidades ojalá lo haga porque sería una muy buena historia para contar en la historia del fútbol sería muy interesante lo que pueda suceder con otra final perdida de Brasil como local como en el Maracanazo por ejemplo sí señor ahí podemos contar una nueva historia fíjense que Perú ya se ha ganado dos veces la Copa América dos veces es un poquito más que lo que estábamos diciendo de este lado del mundo con una sola copita en la vitrina ¿qué dice usted don Juan Pablo? yo creo que Brasil tiene todas las de ganar es el equipo que ha ganado siempre bueno a excepción de Venezuela pero no ha recibido gol porque parte de un gran arquero como Allison y hay un dato histórico ¿no? en 1949 Brasil organiza la Copa América queda campeón en 1989 vuelve a organizar la Copa América y sale campeón y ahora en 2019 organiza la Copa América y ya está la final está a 90 minutos o 120 si se va a tiempo extra de un título más en esta competición sí señor yo también diría que debería ser Brasil pero si ustedes son más arriesgados y tienen más valor pues apuesten un 2-0 a Perú es difícil ¿quién dice que no? pues ¿quién decía que para ese partido iba a ser 2-3-0? 3-0 3-0 porque ese penalti de Vargas es un papel hasta perdió sí hasta perdió un penalti y viene de tumbar grandes ¿no? tumbó a Uruguay tumbó a Chile va por Brasil vamos a ver sí señor vamos a ver hasta dónde da la gasolina de este Perú que como decíamos ha mostrado una gran cara y ha dado una lección de jerarquía un equipo que tradicionalmente ha sido lujoso ha sido ha tenido un fútbol lindo para ver ha sido cuna de grandes futbolistas suramericanos Perú es muy reciente que no tenga el protagonismo que llegó a tener alguna vez fue la casa y fue el equipo que muchos querían ver en los torneos suramericanos porque el Yobo Bonito llegó allá a Perú con muchísimo éxito y tiene gente muy muy talentosa en su historia el fútbol de Perú pues vamos entonces con esta definición recuerden el domingo el partido estadio Maracaná tres de la tarde Brasil versus Perú para saber quién es el nuevo campeón de la Copa América señores gracias por su tiempo a usted Jenny vamos a estar el fin de semana pendiente de quién será el campeón de América sí señor vamos a volver en esta cita de contraataque con más detalles cosas más puntuales ya sabremos jugadores lesionados con problemas los que puedan estar los que no ya tendremos datos más precisos de cómo van a enfrentar Brasil y Perú este encuentro don Julián muchas gracias un placer estar aquí y pues que sea un aprendizaje para Colombia también esta Copa América porque está demostrado que no siempre los más grandes son los que tienen que triunfar y Colombia no es de los más grandes del continente esa es una realidad todavía estamos en mora de probarlo y tenemos el otro año Copa América en Colombia Colombia y Argentina ok pero tenemos Copa América en casa el próximo año tendríamos que empezar a tomárnoslo de una vez con toda la seriedad a ustedes del otro lado como siempre mil y mil gracias por su compañía Copa América ¡Gracias!